¡Hola amigos de Cuidando Recuerdos! Vean lo que traigo hoy por acá en este video Bueno, les voy a enseñar cada uno de los empaques Y las banditas o tiritas coleccionables que Bocadeli sacó En esta colección de Animal Planet Aventura Salvaje En estos productos Bueno, es una variedad de productos Porque en casi todos sacaron los stickers Y acá también sacaron este álbum El cual todavía me hace falta algunos stickers Así es como lo llevo por el momento Pero el video no se va a enfocar precisamente en esto Porque todavía me faltan muchos El video se va a tratar en los empaques y las banditas coleccionables Y por acá tenemos el afiche Desde luego, veanlo, este es el afiche Que Bocadeli sacó por esta promoción Y vamos a empezar viendo Cada uno de los empaques y las banditas Y empezamos viendo esta bandita tan genial La cual acá tiene Una leona Vean acá está la leona Y ustedes No tienen estos empaques No tienen las banditas De acá les puede salir una bonita colección Tal como la que les voy a enseñar Porque son 10 banditas 10 empaques El afiche El álbum Y los 140 stickers coleccionables De acá sale una colección Muy interesante Muy entretenida Y sobre todo muy bonita Y gracias a Bocadeli Bueno, he de aclarar Que nunca me salió la tarjetita Para poder camgear El juguete Que también estaba en juego En esta colección Y eso es de que Pues ustedes se dieron cuenta Les hice varios videos Gasté mucho Vean cuántos stickers llevo Y no me ha salido Esa tarjetita Por eso no se las puedo mostrar En este video Pero si más adelante La consigo O me sale en una golosina De estas Pues se las voy a estar mostrando Bueno, por acá tenemos A esta leona Por acá tenemos A esta cebra De igual aquí vemos Que son 12 diferentes Los juguetes que Tenía esta Esta promoción Hasta el momento Todavía se puede conseguir Estos productos Porque La promoción Al momento que grabo el video Está todavía vigente Pero Ya Bajó mucho Porque ahora yo voy A comprar Y Ya no las venden así Son en algunas tienditas Que si venden este producto Pero ya Se está Terminando Bueno, por acá tenemos El mapachito Por acá tenemos El pavo real Vean Está Muy bonito Acá tenemos Un pingüino Y acá Siguen los juguetes Que eran Me gustaría Tenerlos todos Por acá tenemos Un lince Y de igual manera Estos juguetes Por acá tenemos A un oso panda Y de igual manera Todos por acá Todos por acá tenemos Esta bandita En la cual Se pueden ver Los stickers Y se pueden ver Los juguetes Y esta que es diferente Se pueden ver Los stickers Y por acá Se pueden ver Los juguetes Y este Otro diseño También Bueno Estos Son Los empaques Los que traían Las banditas Y por acá Algo muy Muy importante Muy interesante Muy genial Algo que todo coleccionista Debe tener Esto por favor No se tira Esto se colecciona Ahora que Es accesible Tenerlos Bueno Los pueden tirar Pero dejen pasar Un año Dos años O mucho tiempo Y esto Ya después Lo van a andar Buscando Muchos Muchos coleccionistas Yo se los digo Por la experiencia Y ya Se los he dicho En videos anteriores Bueno El diseño que le dieron A estos empaques Está muy bonito Porque Incluyeron Acá A unos animales Y eso Está muy bonito Bocadeli Aquí si Se lucieron Con estos empaques Esto es Lo que nosotros Queremos Porque también Coleccionamos Las envolturas Es decir Los empaques Bueno Por acá Vemos a esta cebra Y por acá Animal Planet Aventura salvaje Busca dentro del empaque Uno de los 140 Stickers O una ficha Premiada Con juguetes Coleccionables Bueno Esta ficha Nunca me salió Pero acá Tenemos A este pequeño Búho Ahí está El búho En la presentación De los frijolí Acá tenemos A león Veanlo Está muy bonito Por acá Tenemos Una lince En los bonachos Salsapeño Vean Está muy genial Por acá Ahí está Ahí está El chimpancé En la presentación De dobrecitos En la presentación De nacho Que si Hicimos También tenemos A este tigre De bengala Vean Ahí está Pero este Diseño Está muy bonito Está muy interesante Porque agarra Una golosina Otra golosina Y el diseño Es uno solo Es decir El diseño En dos golosinas Pero no solo Tenemos Esto Bocadeli Nos sorprendió También Con este otro diseño De una jirafa De la misma manera Allí está Dos golosinas Dos bonachos Y Una jirafa Atravesada Es decir Agarrando Las dos Golosinas Allí están Amigos Estos son Los 10 empaques Que Bocadeli Trajo Para todos Nosotros Si alguien de Bocadeli Está viendo esto Pues Muchas gracias Y Sigan Así Sigan sacándonos Estas Promociones Estas colecciones Nosotros Estamos Atentos Para poder Coleccionarlos Bueno amigos Que tal Les ha parecido Este video Espero les haya gustado Espero Se hayan Inspirado Y motivado Para seguir Coleccionando Y sobre todo No tirar Estas envolturas Como siempre amigos Esto ha sido Todo por hoy Nos vemos En la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!